Walter Schmidt, ¿en qué consiste el acta de intención que van a firmar hoy con el municipio de Tigre? Es un principio de acuerdo que va a haber en un trabajo que se inicia, en el que ya estamos trabajando en realidad, pero hoy formalmente lo iniciamos, para después lograr un acuerdo de colaboración conforme a lo que la ley establece, la Ley Actual para la Seguridad Privada, la Ley 2097. En su capítulo cuarto habla de la cooperación que deben brindar las empresas de seguridad respecto de todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, es el hecho de denunciar, de asistir en el caso que dentro de algunos de los objetivos ocurra alguna emergencia o algún delito. ¿Ya han firmado convenios similares? ¿La idea es profundizar esta articulación en otros municipios o estados? Este es el primer convenio, nosotros no tenemos intervención en otro estado, somos de la provincia de Buenos Aires, la Cámara trabaja para la provincia de Buenos Aires y es nuestro ámbito de incumbencia, y la idea es que esto sea por lo menos una prueba piloto y que nos determine a ver cuáles son las posibilidades de factibilidad de este término en el futuro. Yo creo que, inclusive hay intención política, hemos trabajado durante el año pasado con diferentes bloques de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados, donde hemos trabajado respecto a lo que es la modificación a la ley actual y hay una gran intención, una fuerte voluntad, tanto política como privada, de que estas dos cosas empiecen a trabajar juntas, tanto la seguridad privada como la seguridad pública, porque en definitiva la seguridad es un asociado. ¿Qué cantidad de empresas hoy tratan el tema de la seguridad en la provincia? ¿Tienen alguna estimación? En la provincia de Buenos Aires, según el último censo de reempadronamiento que se llama el Ministerio de Seguridad, hay 400 empresas reempadronadas. Esas empresas totalizan declarados en lo que es la Dirección Fiscalizadora de Agencias o la Oficina Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, totalizan alrededor de 30.000 trabajadores de la seguridad. Se entiende que hay un porcentaje no declarado que tiene que ver con una diferencia que habría con el personal dado de alta en ANSES. El sindicato nos ha dado información que ellos redondean unos 50.000 trabajadores, pero entre lo que nosotros tenemos censado son 30.000 trabajadores que han sido dados de alta en el Ministerio de Seguridad. ¿Y cómo evalúa la Cámara esta articulación con un Estado municipal, por ejemplo, en colaborar en cuestiones de seguridad? Altamente positiva. Nosotros somos parte de la sociedad, la seguridad se construye entre todos y nosotros somos parte de esa seguridad y dentro de lo que la ley nos habilita y nos establece como obligación y como carga pública lo vamos a hacer. Gracias.